El 2 de noviembre en el WithinCenter, así que vamos a descubrirlo y nos vais a ayudar vosotros. De hecho tenemos a una persona en el teléfono, en la línea 1, Pilar de Almería, buenos días. Hola, buenos días. Y en la línea 2 tenemos a Miguel de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Os voy a contar cómo va a funcionar este concurso. Tenéis dos preguntas para intentar desvelar el nombre del artista que va a estar con nosotros confirmadísimo el 2 de noviembre en el WithinCenter. Hacéis una pregunta, nosotros respondemos sí o no y solamente vais a tener dos pistas. Es artista masculino y es español. En cuanto hagáis la primera o la segunda pregunta podéis resolver. En el caso de fallar, vuestro contrincante se llevaría a las dos entradas. ¿Está claro? Sí. Miguel, vale, perfecto. La primera pregunta que puedes lanzar... Pilar de Almería... Es de Andalucía, era una artista española de Andalucía. ¿Es andaluz? La respuesta es... Sí. ¿Quieres resolver? Sí. Sí. Fallas, sí fallas, Pilar de Almería, sí fallas, las dos entradas se las lleva Miguel de Madrid. Ah, entonces no. Ah, vale. Muy bien, muy bien, Pilar. Es sensato lo que has hecho, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora él podría resolver. Miguel de Madrid. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tienes telorizado? La respuesta es no. No. ¿Quieres resolver? Eh, no. No quiere resolver, muy bien. Acumulamos información, bien hecho. Pilar, última pregunta, ¿cuál es? Ha hecho, o sea, ¿tiene el pelo cortillo moreno así? O sea, Pablo Alvarado. A ver, eso son varias preguntas. Un momento, un momento. La respuesta tiene que ser sí o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene el pelo moreno? ¿Es moreno? ¿Es moreno? La respuesta es sí. ¿Quieres resolver? Eh, no, no. Vale. Miguel de Madrid, tu última pregunta, ¿cuál es? Que toca el piano. La respuesta es sí. ¿Quieres resolver? Eh, sí. ¿Qué artista crees que está confirmado desde ahora mismo para los 40 Music Awards el 2 de noviembre en Madrid? Eh, ya sí, Pablo López, no estoy seguro, pero... Tenemos a ese artista en el teléfono y él va a decir si es o no. La pregunta es... ¿Eres Pablo López? Tío, creo que sí. ¡Oh! ¡Sí, eres Pablo López! Sí, eres. Lo siento, Pilar. Miguel de Madrid, dos entradas para los 40 Music Awards. ¡Felicidades! Muchas gracias. Pablo, aunque a esta hora no sé si soy Pablo López o otro, ¿eh? Bienvenido, Pablo. Oye, Pablo, enhorabuena. Bueno, enhorabuena para nosotros, que te vamos a tener ahí. En los 40 Music Awards, estás... Eres uno de los más nominados, nominado en cinco categorías. Ahora, sé sincero y confiesa, ¿cuál de esas cinco crees que te vas a llevar sí o sí? Pero bueno... ¡Venga, vamos! Di, en esta... No, no, no postes políticamente eso. Bueno, primero...